Un balance positivo en cuanto a seguridad ciudadana reporta la Policía Nacional durante el pasado fin de semana donde hubo varias restricciones dadas por la gobernación y el municipio de Sonzón. No obstante, en algunos locales con venta de licor fueron cerrados por infringir la norma de ley seca dada por las autoridades. Estas manifiestan un acatamiento de las normas para el pasado fin de semana de Halloween. El municipio de Sonzón y sus ciudadanos tuvieron en general un buen comportamiento. No faltó los comparendos por armas blancas porque los ciudadanos aún desconocen que no pueden portar armas blancas consigo, que un machete, que una navaja, hasta un cuchillo. Dicen, no, es que es para pelar la fruta, que es para comerme no sé qué. No puede realizarse esta actividad. Si bien conocemos que en el municipio hay muchas personas que trabajan en el campo, estos elementos los deben dejar dentro de su lugar de trabajo o de su residencia. No es para irse a comer, a beber con estos elementos. Por eso se les recuerda que esto trae una aplicación al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se pueden ver inmersos en una multa a partir de un comparendo por esta actuación. De otra forma, también se realizó el cierre de tres establecimientos abertos al público con venta de licor por estar infringiendo el decreto de ley seca. Y en cuanto a los menores de edad, pues en su mayoría los padres de familia estaban muy prestos a seguir las recomendaciones de la gobernación y de la alcaldía en cuanto a los decretos que estos emanaron. Por otra parte, la comandante de la estación de policía entrega un reporte de la operatividad realizada por la Fuerza Pública en Sonzón. Realizamos la captura de un ciudadano por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Esta actividad se logró mediante labores de control por parte de la patrulla en todo el sector de la jurisdicción del municipio de Sonzón. Aparte de esta captura, también se logró la incautación de un arma de fuego, producto de la información que brinda la comunidad al cuadrante. La comunidad se encontraba realizando unas adecuaciones en una vivienda, encontrando en el techo un arma de fuego, informando de una vez a la patrulla y la patrulla pues llegó al lugar de los hechos, encontrando esta arma con su respectiva munición. Bueno, efectivamente, si bien sabe, estos últimos días han sido difíciles en cuanto a el tema de seguridad en el municipio, atendiendo a situaciones que van más allá de un hecho cualquiera, entendiéndolo así, por situación de microtráfico. Sin embargo, la policía está muy presta a garantizar y a dar un valor agregado en el servicio de policía, estableciendo apoyos por parte de las especialidades y por parte de… tratando de conseguir el personal suficiente para poder estar en la calle, asegurándole a la comunidad que pueda estar tranquila. La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos a denunciar o informar ante la entidad cualquier circunstancia que sea sospechosa y así evitar otras muertes en Sonzón.